Bueno, pues añado un vídeo más a la serie de los tres vídeos anteriores. Ya han pasado un par de días. Os recuerdo que cuando publiqué los otros tres vídeos acerca de Professional Flight Planner X no habían pasado ni 24 horas desde que esta aplicación saliera al mercado. Durante una serie de vuelos ya lo he utilizado en entorno real y bueno, pues me he dado cuenta de que la integración con TopCut es defectuosa. Ahí hay un problema de integración. En el momento de hacer el vídeo, pues eso, con las prisas y demás, no hice las comprobaciones pertinentes y bueno, pues por eso añado ahora este vídeo para que no volváis locos. No, es que la integración es un problema. De momento ese problema se da en la versión, vamos a ir aquí a ver la pouch, en la versión 1.03, que es la versión que en este momento está activa. No tengo ninguna duda en que este fallo se va a solucionar en versiones sucesivas, pero sí que quería aclararlo para que los que hayáis visto el vídeo, al llegar al apartado de integración con TopCut, pues que no me digáis que todo funciona, que a mí me funcionaba y a vosotros no, porque a mí tampoco me funcionó. Simplemente no me di cuenta a la hora de hacer el vídeo. Bien, hay dos problemas principales con TopCut. Bueno, un problema muy común que he leído en el foro oficial es que mucha gente dice que no le funciona, pero no es que no funcione, es que no han hecho bien la integración. Como ya comenté en su momento, para que TopCut se integre tenemos que ir al menú de configuración de aviones, nos vamos a la base de datos, y aquí en Edit, como ya expliqué, insisto, en su momento, si utilizamos un avión incluido dentro de los rendimientos de TopCut, tenemos que elegirlo aquí, pinchar en Edit y seleccionar el perfil de avión que queramos utilizar que esté dentro, digamos, de los aviones incluidos con TopCut. Con lo cual, ese es un primer fallo que mucha gente comentaba, que en primer lugar tenemos que asegurarnos, como digo, de elegir un avión y seleccionar dentro de su perfil que usa TopCut. En segundo lugar, si ahora mismo vamos a la opción Take Off, no sé por qué tarda bastantes segundos en cargar, cuando realmente no parece una ventana tan complicada. Bien, el problema que tenemos es que el peso de despegue va a ser siempre el máximo. Ahora mismo, si hacemos un cálculo con esta configuración, la integración actual con TopCut va a asumir de que estamos despegando al máximo peso del avión. Por lo tanto, fijaos que nos da solamente las condiciones actuales de la pista. No sé por qué no ha cargado la meteorología, aparece 0-0, pero bueno, da igual. Como veis, solamente nos aparece la temperatura actual de 13 grados, pero no nos ofrece ninguna configuración para una temperatura asumida superior. Recordemos que TopCut nos ofrece configuraciones con temperaturas de hasta 60 grados centígrados para reducir la potencia del motor, pero como veis aquí no aparece porque, insisto, estamos dando por supuesto de que el peso de despegue es el máximo. El problema es que aquí, en la hoja de cálculo de ruta, en la hoja de cálculo inicial, no aparece en ningún momento cuál es el peso de despegue. Aparece el peso de la carga y el peso con 0 combustible del avión. Pero no aparece el peso con ese combustible. Y de hecho, ni siquiera en el apartado de combustible nos indica cuál es el peso que hemos cargado. Para saber cuál es el peso de combustible, previamente, cierro esto ya, tenemos que computar el vuelo. Mientras que no computemos el vuelo, no conocemos el peso de despegue y por lo tanto no podemos utilizar esa casilla de take-off de integración con TopCut. Bien, ahora ya si nos vamos o bien a detalles donde aparecería el peso o bien directamente al plan de vuelo, aquí ya vemos que el Takeoff Weight, el TW, sería de 237.636 kilogramos. Ahora sí que podemos copiar y podemos incluirlo. Pero ahora mismo estamos en la pestaña Results, Resultados. Si queremos la pestaña de cálculo de Takeoff, tendríamos que ir a la pestaña anterior. Pero antes voy a hacer una cosa. Una vez que hayamos introducido los datos, se va a generar una nueva hoja de vuelo. Por lo tanto, para evitar confusiones, nos vamos aquí a Results, donde aparece la que acabamos de ver y esa la vamos a eliminar. Botón derecho, eliminar, o bien aquí arriba. Ay, perdón, le he dado, bueno, ya le he dado, en cualquier caso, eliminar. Volvemos a la pestaña de nuestro vuelo. Ahora volvemos a pinchar en Takeoff, para que vuelva a aparecer la ventana que hemos visto anteriormente con los datos de despegue. Ya digo que tarda en cargar, no sé por qué. Y ahora aquí ya, simplemente botón derecho, pegar. Y ahora ya, este es el peso de despegue, el Takeoff Weight. Ahora ya podemos pinchar en Calculate. Y como vemos, ahora sigue apareciendo las condiciones actuales de la pista, pero además del despegue a plena potencia, nos ofrece una serie de configuraciones con potencia reducida. Con una temperatura asumida, como vemos, con 58 y 57 no está autorizado. Y la máxima, la máxima sería de 56 grados centígrados, en cuyo caso nos ofrecen las velocidades de referencia. Pero como vemos, ya podemos utilizar hasta una temperatura asumida de 56 grados centígrados. Y ya vemos que la configuración de flaps también se ha reducido. ¿Qué problema tenemos? Que a pesar de que ahora sí que podemos integrar estos datos dentro del plan de vuelo con Apply, bueno, el landing, el aterrizaje va a ser exactamente igual. No lo voy a hacer por abreviar, pero el procedimiento sería el mismo. Bien, como decía, si ahora ya lo hemos integrado, cuando pinchamos de nuevo en Compute Flight, por eso he dicho de eliminar el anterior, porque ahora se va a crear uno nuevo, y entonces tendríamos dos idénticos, con la misma ruta, mismo peso, mismo horario. Para no confundirnos, si borramos primero el anterior, ahora ya, cuando vayamos a la pestaña con el plan de vuelo, vemos como se ha agregado una sección que anteriormente no vimos al analizar el plan, que es Maximum Takeoff Weight. Y efectivamente, eso es lo que nos ofrece los datos de despegue con el peso máximo. De nuevo, no nos aparece la configuración con una temperatura asumida, que nos permita hacer un despegue con potencia reducida. Así que, como digo, de nuevo, en esta versión al menos, en la versión 1.03, la interacción con TopCut es defectuosa, y por tanto, os recomiendo a los que utilicéis TopCut que sigáis utilizando la aplicación de modo separado, de modo independiente, y no utilicéis la interacción, porque como veis, está incompleta todavía. Como digo, supongo que en versiones futuras lo solucionarán, de momento no es así, y este vídeo simplemente es eso, es para aclararlo y que no tengáis ninguna duda del por qué la integración con TopCut no os funciona. No, no es que no os funcione a vosotros, es que no le funciona a nadie. Bueno, pues eso es todo. Si hay alguna función nueva o desarrolla, como digo, alguna novedad, o detecto o descubro algún truco o algún otro dato, bueno, pues lo comentaría haciendo algún otro vídeo. Por el momento, pues eso es todo. Hasta la vista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!